Ellos eran la obligación de ganar y nosotros supimos hacer las cosas como las teníamos que hacer. Anular los costados, que vengan por el medio y los primeros 15 minutos aguantarlos porque sabíamos que se iban a venir encima y así se fue. Después fue el partido para nosotros. Ellos los 15 minutos del primer tiempo y los 10 del segundo tiempo. Después nosotros, donde nosotros queríamos, los metíamos ellos y bueno, salió el partido como teníamos que salir. ¿Fue parecido al partido de la fase regular? No, en la fase, en el primer partido que jugamos con ellos, el torneo acá, nosotros merecíamos haber ganado claramente. Ellos terminaban bien la hora, pero hoy fue un partido distinto, semifinal, muy trabado. Y bueno, gracias a Dios se hizo lo que habíamos planificado y hoy por hoy estamos en la final. Bueno, objetivo cumplido a media porque ahora se va en búsqueda del título, ni más ni menos. Ahora queremos más, así que hay que ir por más y los chicos están muy ansiosos y con muchas ganas y ojalá que los podamos coronar como se lo merecen ellos, ¿no? Porque realmente hicieron todo este torneo un trabajo extraordinario y estoy muy orgulloso de este plantel. Una pena las expulsiones sobre el final de dos jugadores muy importantes, ¿no? Y sí, desgraciadamente nos metimos a lo que proponían ellos después, ¿viste? Desgraciadamente, ¿viste? Uno tiene la sangre a mil y no se puede frenar, ¿viste? Nos golpearon sin pelota, codazos, nos rompieron la boca a Martínez, después a Leo Paredes. Y eso es, por más que uno quiera aguantar el hombre, entonces te sale y bueno, y reaccioná como reaccioná. Sergio, felicitaciones y ahora pensar en la final. Sí, sí, hay que seguir trabajando y yo creo que esto, más allá de que jugamos la final, este es un proyecto a tres años y ojalá que lo podamos cumplir, porque realmente hay mucho material para seguir trabajando y lograr cosas muy importantes para este club.